Miren, mira, están optimos, optimos, aquí está la nieve que cayó toda la nieve Hola, vamos a hacer un experimento, un experimento con agua caliente Es agua tibia, necesitamos media taza de agua tibia y, a ver, enseñándolos Mira, ahí tenemos la, para hacer la nieve mágica Oigan, pues vamos a abrirlo, vamos a abrirlo, sí Vamos a abrirlo, Jaime Te voy a ayudar Chicos, ya lo tenemos aquí, mira, vamos a abrirlo y, espérate para que se cae Ábrelo y yo te lo cuido, si quieres te lo cuido Bueno chicos, aquí tenemos una tapita, le vamos a echar una tapita a cada vaso Con media taza de agua tibia, una tapita, una tapita llena, 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 llena Ahí está, otro poquito más Otro poquito Soperita, para que pueda, nos vaya a salir súper bien en la tibia tibia Sí, sí, la vamos a echar ahí La vamos a mezclar Y la vamos a dejar reposando por 10 minutos Ahora vamos con el de Derek Derek, una tapita completita Con cuidado para que no se nos vaya a tirar Cuidado un poco más Llena, 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 llena Bien soperita chicos ¿Te soperas? ¿Así? Ahora sí Y la voy a echar horas Yo te la cuido aquí Mira todo Vamos a mezclarlo Yo lo hago de esto Sí, se le voy a dar el coche. Muy bien. Más peligroso. Es un peligroso eso. Muy bien, lo mezclas. Mira, mira, ya está listo. Miren, este se está cuajando. ¿Cómo irá a estar en 10 minutos? 5 minutos. Mira, ya está como... Está como... Mira, está como unos slime. ¿Parece slime, chicos? Sí, parece. Parece gelatina. Yo le veo de forma gelatinosa. Y este se va a hacer gelatina muy bien padre. Vamos a dejar reposando. Y ahorita, en 10 minutos, nos vemos para ver cómo nos va quedando. ¿Ok? Sí. Ahorita nos vemos. Oigan, ya llevamos 5 minutos. Y miren cómo se está poniendo esto. Se está convirtiendo en nieve real. Sí. Nos vamos a divertir ahorita. Ah, le faltan otros 5 minutos más. Oigan, chicos. ¿Qué ha pasado con esta nieve? A ver. Esto no la se ve. Sí. Mira, tócalo. Sí, se ha hecho. Mira, mira. Es nieve así. Guau, mire. Aquí tenemos este robot. Que le ha tocado un día muy frío. Sí, pero le vamos a echar nieve a él para que se le diga aquí. Porque es una temporada de invierno. ¿Verdad, chicas? ¿No es que Optimus no es Mario Optimus? No, Optimus defiende al universo. A ver, Titil. Vamos a echarle nieve. Pero así no. Así con la mano, papi. Sí. Qué nieve. Ay, se siente bien. Miren. Mira. Está nevando mucho. Esta nieve sí me ha gustado. ¿Les gustó la nieve? Sí. Oh, es un día muy soleado. Ah, no, muy soleado, no. Ya está muy frío. Es ótimo. Oh, lo siento, hermano. Se nos acabó la nieve. Se nos acabó. Oigan, chicas, ¿se divirtieron con la nieve? A mí me ha parecido. Miren. Oh, la voy a echar. La voy a echar. Sí ha tenido. No, aquí, que no, Optimus. Optimus, aquí está la nieve que cayó toda la nieve. Ay, qué emoción. Oigan, chicos, ¿les ha gustado este experimento? Sí. Si les ha gustado este experimento, vamos a hacer otra otra vez. ¿Quieren hacer otra vez? Sí. Que le den mucho like, ¿verdad, chicos? Sí, vamos a hacer una nieve más grande. Sí. Y mucha nieve. Sí. Mucho, ¿verdad? Sí. Bueno, chicos, entonces, digamos adiós. Y nos vamos a ver en otro próximo video. Y nos vamos a divertir mucho como en este video, ¿verdad? Bye. Bye. Bye.